Hoy día estamos en un contacto muy especial desde México, Francisca Becerra, ella, ella, asesora de emprendedores, ¿se acuerdan de ella? Toda la semana aquí con nosotros trayendo siempre a alguien para contarnos su historia. Ella está desde México hoy día con nosotros porque ella está participando de una delegación de mujeres emprendedoras en la Convención de Mujeres Empoderadas de Guadalajara, la ciudad de Tequila, como parte de una misión comercial. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida. Hola, Lucia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, aquí feliz de poder escucharte desde México, Francisca. Qué rico. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está el clima? Bien, es particular, es clima. Todo bien. Todo rico. Ha sido una experiencia muy entretenida, pero también captando toda la información para llevarnos todas estas ideas y esta convención para Chile. Oye, Francisca, ¿qué hora es ahí en este momento? A las 8.20. Tenemos dos horas de diferencia. 8.20 de la mañana y tú te enreje, estupenda, querida. A las 8.20 de la mañana. Es que no hay que perder el tiempo. Sí, es verdad. Bueno, Francisca, sé que tú estás junto a otra persona. ¿Con quién estás? Estoy con Joana Reyes. Ella es la directora y fundadora de Mujeres Emprendedoras de Chile. De hecho, ella fue la que me invitó a esta comisión en México, donde hemos podido en conjunto estar atentas a la historia. Bueno, y se fue un poquito el audio de Francisca. Francisca, quizás si tú te acercas más al computador o no sé, tu celular, no sé, o saca al lado. Ahí está. No, que te contaba que estoy acá con Joana Reyes de Mujeres Emprendedoras de Chile. Ella es la directora y fundadora de esta comunidad. Ella fue, de hecho, quien me invitó. Y hemos estado acá muy atentas a generar redes de contacto, networking, a estar atentas a las exposiciones, a ver un poquito qué está pasando acá con el mundo, con el ecosistema emprendedor y poder llevarnos estas ideas y estos contactos también a Santiago. Pero cuéntanos, más grandes rasgos, cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de esa convención. Bueno, el objetivo es poder generar comunidad, es poder empoderar a las mujeres, a las mujeres mexicanas y a las mujeres chilenas que también están participando, porque no estoy solo yo, yo estoy acá también con cuatro mujeres más que son emprendedoras, que tienen emprendimientos de licorería y de aceites. Ya ahí Joana les va a contar un poquito más porque ellas son parte de la comunidad de mujeres emprendedoras de Chile. Y esa es la idea, es poder generar espacios ya donde las mujeres podamos hacer difusión y comercialización de nuestros productos y servicios, generar redes de contacto, que es lo que siempre conversamos cuando tenemos acá el espacio, la importancia de pertenecer a una comunidad, de poder participar de actividades de este tipo, de poder conocer también la realidad, no solo chilena, sino también internacional. En este caso, somos muy afortunadas de poder conocer un poquito más qué está pasando acá. Y al final, Lucia, te cuento un poquito, las mujeres acá, acá y en Chile somos todas iguales. Somos mujeres. Empoderadas. Sí, somos mujeres. Apervadas. Tenemos ese sello que nos caracteriza. Quizás, bueno, estamos hechas a la perfección ahí, por Dios. Por nuestro Señor, claro. Y muy guerreras también, las mujeres somos así como, es como que difícil de detenernos, ¿no? Como que para, ¿no? Para. Ya no es como... Bueno, he conocido, mira, casos preciosos. Ayer tuve el gusto de conocer a Miriam Salomón, es una artista mexicana, emergente, que ella surgió en pandemia. De hecho, por ahí le mandé a Miriam algunas fotos que seguramente vamos a estar reproduciendo. Y también ella me contaba que le había costado mucho, en el fondo, tomar el liderazgo de su casa, porque acá son mucho más machistas que en Chile. De hecho, pasaba que como nos veían un grupo de mujeres, nos preguntan, ¿y ustedes andaban solitas? ¿Y por qué vienen solas? Son mucho más machistas que en Chile. Llamó mucho la atención que existan mujeres empoderadas y, bueno, ella contaba su realidad, que tuvo que tomar el liderazgo y ser la proveedora de su casa y a través de su arte, de la cultura, lo logró. Ahora está como muy famosa y, en el fondo, agradecía el poder estar en comunidad y poder potenciar su trabajo y poder sentirse acompañada y empoderada a través de esta red de mujeres empoderadas de México, donde nosotros estamos participando. Qué hermoso, ¿ah? Ahí está, ahí estamos viendo partes de la convención, lo que está haciendo la convención. Quería saludar entonces a Joana. Joana Reyes, ¿ya estás por ahí? Sí. ¿Cómo estás, Joana? Joana Reyes, directora de Mujeres Emprendedoras. Queremos saber de ti, qué está pasando por allá, cuáles son tus impresiones de esta convención. Cuéntanos. Ya, estamos viendo la convención. Tienes que activar el micrófono, Joana, por favor. Ya, ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba contándote que ahora nos estamos preparando porque vamos a una media hora más, nos vamos a la ciudad de Tequila, a conocer el lugar, bueno, más que nada, cómo se hace el tequila. Vamos a ir a recorrer todo lo que es este pueblo muy lindo que es, en la Ciudad de México, que no sé si es pueblo también, porque uno piensa que es un pueblo. Y en realidad, lo mismo me pasa con Guadalajara, una ciudad hermosa aquí también, que uno piensa que está rodeado de mariachis, y no es así. Así que hemos estado empapándonos de esta cultura que hay aquí en México, y la verdad te puedo contar que quedamos muy sorprendidas, la gente es muy amable acá, las emprendedoras son muy power, y es lo mismo que pasa en Chile realmente, o sea, hay mujeres que aquí no están formalizadas, la están ayudando a que se formalicen como empresa y puedan sacar su negocio adelante. Yo creo que habíamos muchas mujeres que estamos aprendiendo, pero como pocas que se formalizan. Entonces eso es como un tema que hay a nivel latinoamericano, se podría decir. Pero sí se ha visto más, acá por lo menos hicimos varios lazos con emprendedoras muy power, como dijo la Fran, donde nos llevamos estos contactos, estos datos, las ideas de negocio, poder hacer, la idea es que mujeres de acá de Chile puedan vender productos acá en México, y viceversa. Entonces poder ampliar nuestra frontera, nuestro horizonte, y poder generar lazos muy importantes, acá se trabaja mucho también con lazos en la cual te conozcan, puedan generar esta instancia maravillosa de poder seguir creciendo con tus negocios. Imagínate que ayer tuvimos una gala con la Fran, nos vestimos, y imagínate que nos maquillaron antes de la gala, tuvimos como una sesión de maquillaje, para que cuando fuéramos a vestirnos al hotel, estuvíamos impecables, y todas nos viéramos bien, ¿entiendes? Entonces se preocupan también de la belleza, de que todos estemos, y son muy colaborativas, eso también es lo que me gustó de estas mujeres en Pueda, son muy colaborativas, y se crean estos pasos con diferentes miembros de la comunidad, estuvimos también con empresarios empresarios como Marcus, que es como un magnate aquí en México, tiene un programa que se llama Charcan, que es como para los emprendedores de Entrepreneurs, y con él estuvimos también conversando, estuvimos también con un chico también de México, o sea, aquí se mueve mucho la parte startup acá en México, así que está súper movido, y nosotros queremos llenarnos todos estos contactos para Chile, y poder repetir a lo mejor este mismo instante también en Chile, invitar a nuestras amigas mexicanas también para que conozcan nuestra cultura, a nuestras emprendedoras. Claro, claro que sí. ¿Y quiénes son parte de la delegación? Ahí me lo estaba contando, Francisca, que fueron unas mujeres emprendedoras de aceite, ¿no es cierto? También, cuéntanos tú mejor, ¿quiénes son parte de esa delegación que fue para allá? Mira, está Bernadita Echeverría, que ella es distribuidora de aceite Lilén, esa es su marca, ella lleva aceite, de hecho lo subimos en la maleta, son aceites de oliva, 100% de oliva natural, está en el valle de Cachapual, si no me equivoco, y ella está, llevo todos estos aceites para mostrarlos también acá a la Ciudad de México, perdón, a Guadalajara, en la conversión. También está nuestra amiga Pepa Pavés, que ella tiene, ahí se ve con unos licores también, tiene unos licores propios que los trae también para mostrar también en esta, se llama Faire, ahí está la Bernadita con su aceite de oliva Lilén, y también estuvimos con Patricia Pavés, que también tiene una línea de belleza que se llama Recibo, ya, que ella también lo vende también en Falabella, en Ripley, y ahora lo viene a mostrar también acá a Guadalajara para ver si buscamos un producto, así que estamos súper contentas, y bueno, yo y la Fran, que somos más como más de servicio, hablamos más de capacitación, aquí hicimos bastante, ya la Fran se llevó un negocio para allá, así que hemos estado, no, así full full acá, así que muy bonita la experiencia, como te digo, hoy día estamos preparando, tenemos otro día de convención, pero va a ser como mucho más, es como ir a una viña en Chile, una viña de Concha y Toro, por ejemplo, aquí vamos a ir a una viña de cómo se hace el tequila, así que íbamos a ir a recorrer, así que también les vamos a mandar fotos para que ustedes estén, ahí estuvimos ahí, por ejemplo, ahí estuvimos talleres, talleres, ya, que estamos hablando de potenciar tu negocio, de cómo empoderarse, contando historias de emprendedoras que emprendieron en pandemia, y así sucesivamente ahí está la Pepa con la Pati, Pavés, y fuimos cinco delegadas en esta misión comercial y esperamos que el próximo año, que también ya nos invitaron, pues me hago la invitada igual nomás, no importa, ya seamos más, más, más mujeres que podamos ir en esta comitiva, que la pasamos, la hemos pasado hasta momento súper bien, y como te digo, las mujeres de acá mexicanas son muy power, pero es como también, se hace como decirte, escribirte es como ir al sur, te atienden, te abrazan, el COVID a pesar de que estuvimos con temas de COVID, con todos con mascarilla, y todo, pero un momento que igual se la sacan, porque uno está comiendo, porque cena, era con cena, almuerzo, entonces, claro, ahí hay que entrar, no descuidarse, pero por lo menos nosotros estamos todas vacunadas, las que fuimos, y después de la vuelta vamos a tener que hacer la cuarentena, la cuarentena correspondiente. Claro que sí. Ahora, yo, yo te estaba, yo quería saber, ¿no es cierto?, porque igual ahí vi como el símbolo, el símbolo son unos tacones, que interesante. Y es el logo de mujeres empoderadas de la comunidad, que nos invitaron a participar, y claro, ellas están, no sé, nos tienen unas pulseritas también, que nos las no traigan, no sé si la tienes tú, Fran, la Fran tiene una pulserita, donde está también el taco, entonces, como es el logo de la comunidad de mujeres empoderadas AC, que es la comunidad mexicana, que la líder es Gina Gómez, que ella es la presidenta de, de, en la cual nosotros nos conversamos por IASUN, yo no la conocía, ella en vivo y en directo, la conocí acá en, en Guadalajara, y un día me dijo, yo Ana, vamos a hacer una conversión, quiero que estés acá, necesito una líder de, de tu país, y quiero que seas tú. Ah, ¿qué es lo que le dije yo? Y yo, como soy un poco prendida, le dije, empecé a hacer la comisión con la, con la, con la, con nuestra, con nuestra comunidad de mujeres emprendedoras, eh, y varias se sumaron, y entre ellas fue la Fran también, así que, y bueno, no queríamos una comisión muy grande, porque era una invitación, entonces no podíamos ir 10, 20, porque esta invitación costaba 1.500 dólares estar ahí, entonces, eh, que te inviten gratis, eh, súper, para nosotros muy, muy bueno, significa, también, entonces, claro, no te, no podíamos invitar más, 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 más emprendedoras, pero sí, para la próxima vamos a tener que, que organizarnos mejor, porque esto nos avisa, son como de un mes para otro, entonces, como te digo, lo organizamos full acá en, en Chile, y esta oportunidad, a mí no me gusta perderlas, porque son oportunidades que no, no saben de nuevo. Y somos oportunidades de negocio, Francisca, ¿qué, qué, qué me, qué me puede decir sobre eso? Porque, eh, la importancia, ¿no es cierto?, de ir para allá, también es hacer alianzas, negocios, ¿no es cierto?, en el área, y en el network también. Sí, muy importante, y sobre todo, entender que las mujeres también podemos ser parte del negocio, no solo desde la, la creación, sino que también desde la logística, desde el manejo y la dirección del negocio, de la planificación, la organización, el control y la, la dirección de, de cada proyecto, y por eso hay que decir a las mujeres que ser femeninas, eh, no, 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 no quita ser empoderadas, ya, yo creo que ahí a veces hay una confusión, eh, y manejar redes de apoyo, es importante, eh, también conciliar trabajo y familia, tener un apoyo, una corresponsabilidad parental también, para que nosotras podamos también, eh, eh, lograr nuestras metas, nuestros sueños, y muchas veces conversar quizás con nuestras parejas y decirle, oye, sabes que yo tengo este sueño, y me gustaría que tú me apoyes, eh, y ahí complementarnos, y también importante también decir que ojalá se facilite mucho más el acceso de la exportación y la importación, porque una de las anécdotas que te puse, nos costó mucho, no a mí, pero sí a mis compañeras de viaje, el, el poder trasladar los productos, ya, eh, entiendo que por eso muchas veces, eh, no nos atrevemos a exportar, es un proceso caro, difícil, si lo hacemos de la manera tradicional, pero que quizás, eh, las políticas, políticas públicas se pudiera, eh, potenciar a los emprendedores, con una ley que les facilite el acceso, eh, para este tipo de eventos, a través de, no sé, una maleta, no sé, eh, que te dejen llevar todo, sin cuestionar tanto, eh, sería importante también, pero, por eso, Lucia, es tan importante las redes de apoyo, yo siempre digo, y para todo, para todos los temas, las mujeres tenemos que estar en comunidad, eh, eh, tuve la oportunidad de conversar con muchas emprendedores y también emprendedores, porque también había nombre, eh, de, que estaban realizando también muchas capacitaciones, eh, que tiene que ver con la espiritualidad, con ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, porque muchas veces, y a mí me ha pasado, que uno está como en un, en un proceso de estrés, esta pandemia no fue fácil, y uno muchas veces no sabe cómo manejarla, entonces necesita de las herramientas técnicas, de los profesionales, necesita estar apoyado en una comunidad para poder potenciar y desarrollar, eh, los negocios que tienen, eh, en mente, etcétera, por eso también siempre les digo, vean en, en su comuna, en su municipio, o esta misma comunidad de mujeres emprendedoras de Chile, donde también se pueden hacer socias, eh, a través de la página web, hay diferentes planes, eh, y les va a ayudar mucho a generar redes de, 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 de apoyo, redes de contacto, y qué más bonito venir a representar a Chile en esta comisión, eh, esto yo no lo había visto, no lo habíamos hecho, nosotros queremos replicarlo en, en Chile, porque entendemos la importancia de poder generar estas instancias, así que esperamos el próximo año, con tiempo, poder organizar y hacer, eh, la primera comisión, eh, Chile internacional, y que vengan muchas mujeres de Latinoamérica a Chile, y que Chile es un referente sobre emprendimiento. Muy bien, Francisca, nos da como, eh, mucha esperanza, ¿no es cierto?, de que aquí las mujeres puedan despegar a ese, a ese tema, ¿no es cierto?, de ser emprendedoras, tal como nosotros estábamos hablando en el, en el principio de esta nota, de que las mujeres somos guerreras, y, 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 generalmente, cuando tenemos algo así, vamos adelante, y siempre tratamos de, de, de apoderarnos de lo que, de lo que hay en nuestro corazón, solo que nosotros necesitamos quizás más conocimiento, y para eso está Mujeres Emprendedoras, ahí tiene el link que está apareciendo, no, no está apareciendo, pero yo les voy a decir que ellos están en Instagram, arroba mujeresemprendedoras.cl, puedan ser parte de esa comisión, quizás, usted está viendo ahora, pero a lo mejor el, el próximo año, ya te fue tan bien, que está allá con ellos, en esa nueva, en esa convención, ¿no es cierto?, que ellos hacen, entonces, te quiero invitar a que puedan entrar y saber más. Gracias, Francisca, gracias, Joana, que les vaya excelente, y espero que la próxima semana estemos hablando de lo que pasó ahí en esa visita, allá en la ciudad de Tequila. Que Dios les bendiga, y que vaya estupendo todo. Muchas gracias, Lucia, por la invitación, y como siempre, un gusto estar comunicando e informando a los emprendedores y emprendedoras de Chile. Un besito, bendiciones, y métanse, mujeresemprendedoras.cl. Muchas gracias. Gracias, querida, se les vaya estupendo las dos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a contar la próxima semana qué se nos vino, qué se nos viene ya con toda esta aventura que hemos estado trabajando aquí con mujeresemprendedoras. Así que, gracias por la, por dar nuestra oportunidad de contarle a ustedes, y que, y vamos con mujeresemprendedoras. Vamos que se puede. Vamos que se puede, sí, la próxima semana, así que estaremos con ustedes nuevamente. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.